Porque es un clásico, podríamos decir, de cada Mundial, que Ciro, que viajó a ver el Mundial, porque es recontra futbolero, en el avión, ¿qué hizo? Tocó el himno, que ya lo había hecho en alguna oportunidad. Claro, el Mundial anterior también lo hizo. Exactamente, y lo volvió a hacer. Mirá, vamos a ver las imágenes de Ciro, cuando se subió al avión, agarró el teléfono por donde habla la azafata. El tema es que descontroló el avión. Esto no es Cábala, quiero decirle, porque si es Cábala ya no salió mal. Claro. No, no, ya es una buena costumbre que tiene Ciro. Está grabado un montón de teléfonos que lo empezaron a filmar de diferentes ángulos. Y empezó tímido. Claro. ¿Ves que de a poco la gente se va sumando? Bueno, vamos a ver que surgió de Ciro, que se ha hecho un clásico también de los mundiales. Surge de los piojos, en realidad. Tal cual, exactamente. Este tarareo podría aparecer. Este tarareo.